Conocer la historia de lo que inspectores y funcionarios de gobernación hacían a costa del casino donde murieron 52 personas es aberrante. Esta es la narración que hace un extrabajador del Casino Royal. Historia que involucra los más bajos instintos de los encargados de regular y vigilar el funcionamiento del juego en México. Llegaban al aeropuerto Mariano Escobedo o al del norte en vuelos privados, principalmente en un avión Westwind 2, propiedad de Raúl Rocha Cantú. Y para que inspectores y funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Gobernación no pisaran los casinos, ya estaban esperándolos ahí unas camionetas que los llevarían a un festín decente. Por órdenes de Raúl Rocha Cantú, la residencia en la colonia del Valle de San Pedro Garza García era rentada con ciertas características, entre ellas piscina y chef, para que los invitados de gobernación pasaran uno o dos días refrescándose y degustando lo que quisieran. Pero eso no es todo. Si alguno de ellos quería consumir alguna otra cosa, como alcaloides, es decir, cocaína, habría una buena dotación que el mismo casino proveía de alguna manera. Y para que todo fuera un festín, las órdenes de los socios de los casinos eran que también acudieran a la residencia de la colonia del Valle un grupo de prostitutas de primer nivel. Es decir, supuestas escorts de Monterrey, que en realidad se prostituían, llegaban apenas minutos después de que los funcionarios de gobernación habían arribado a la casona. Entre bebida, drogas, risas, chistes, acostones en las recámaras de la residencia y un chef cocinando lo que se les ocurriera, transcurría el día de los invitados especiales. Incluso, el narrador describe como carrileras las bandas de plástico con dosis de cocaína que llegaron a entrar a esa casa rentada para el festín en una de las colonias de más plusvalía en el área metropolitana de Monterrey. La idea es que todo el personal que llegaba de la dirección de juegos y sorteos de CEGOV no tuviera que preocuparse por ningún asunto. Entre ellos, inspeccionar los centros de apuestas en Monterrey. Eran unas vacaciones a costa de no revisar los casinos de la ciudad y mucho menos de clausurar a aquellos que no tenían permiso. Como era el caso del mismo Casino Royal, que abrió sus puertas con una autorización de atracciones Vallarta, pero luego de un rompimiento con esta empresa, estaba funcionando con una autorización clonada por los mismos funcionarios de gobernación. Ilegalidad y decadencia que permitió su funcionamiento hasta la trágica tarde del 25 de agosto de 2011, cuando murieron 52 personas en un incendio provocado por una célula de los Zetas.